Muy buenas tardes a los dos. Así es como ustedes lo mencionaban, entre este jueves, el día de ayer sábado, al menos 11 personas fueron detenidas tratando de salir del país a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez, con permisos que estaban alterados. Eso sí, todas estas personas confirmaron, dijeron que habían descargado estos permisos desde la comisaría virtual. Pero lo cierto es que desde la policía de investigaciones analizaron estos permisos y se dieron cuenta que eran falsos, que eran fraudulentos. ¿Cómo lo hicieron? La verdad es que estos permisos efectivamente en su origen estaban otorgados a personas que tenían los permisos, contaban con todos los requisitos necesarios para poder salir del país, pero estos pasajeros que estaban intentando salir durante estos últimos días habían editado estos permisos y habían cambiado los nombres originales por los suyos. ¿Cómo se dieron cuenta desde la policía de investigaciones? Bueno, todos estos permisos que ustedes descargan desde la comisaría virtual tienen un código QR que cuando uno lo escanea te muestra entonces el permiso original. Entonces estas personas desde la policía de investigaciones se dieron cuenta de esto y tomaron detenidas a todas estas personas. Estas personas incluso habrían declarado que estos permisos que descargaron supuestamente la comisaría virtual les habrían cobrado entre 30 y 50 mil pesos para poder descargarlos. Todos utilizaron el mismo mecanismo para intentar salir de forma fallida entonces del país. Tenemos declaraciones de la policía de investigaciones quienes detallaron cuál fue el proceso para analizar estos permisos y también cuál fue el proceso de detención de estos pasajeros entonces que tenían permisos fraudulentos para poder salir al exterior del país. Tenemos esas declaraciones, los invito a que las escuchemos. Se ha logrado la detención de alrededor de 11 personas de distintas nacionalidades quienes al presentarse a realizar su control de salida internacional en policía de investigaciones ellos presentaron documentación adulterada o falsa. Específicamente el certificado de viaje exterior otorgado por la comisaría virtual. El oficial policial procede a escanear estos documentos a través del código QR estableciéndose la identidad de otra persona, no la persona que se encuentra en ese momento efectuando su control migratorio. El certificado de pasajeros al exterior entonces sería el permiso en particular que habría estado alterado que es el que se solicita a todos los pasajeros al momento de abordar al avión además de la cédula de identidad que esté vigente. La subsecretaria de prevención del delito, Cateri Martorell, también se refirió a los hechos a estos 11 detenidos que trataron de salir del país y no pudieron hacerlo y se los llevaron detenidos. El llamado que ella hizo fue bastante claro a que todas las personas respeten las restricciones y no intenten adulterar todos estos permisos. ¿Por qué? Porque desde el aeropuerto tienen toda la tecnología necesaria para poder escanear los documentos y ver si efectivamente son reales o ustedes editaron el nombre o algún otro dato que hay en estos documentos. Tenemos declaraciones también sobre la subsecretaria de prevención del delito, Cateri Martonell. Escuchemos lo que dijo el día de ayer. La investigación permanente que realiza la policía de investigaciones permitió detener a personas involucradas en la falsificación y uso malicioso de instrumento público como es intentar adulterar el certificado que entrega comisaría virtual para viajes al exterior. Es importante señalar que tenemos la tecnología suficiente en el aeropuerto para detectar cuando se está adulterando alguno de estos instrumentos que son oficiales y que solo se pueden obtener a través de comisaría virtual. Este intento fallido entonces pone nuevamente en cuestionamiento el cierre de las fronteras y también el funcionamiento de la comisaría virtual. Según este último organismo, desde el 5 de abril que se cerraron las fronteras hasta la fecha, al menos 126.000 solicitudes para viajar al extranjero se han hecho a través de la comisaría virtual. Pero el gobierno indicó que de esos 126.000 permisos solamente se han otorgado 60.000 para que las personas efectivamente puedan salir del país. Un número de 60.000 que efectivamente sigue siendo bastante alto considerando que las fronteras están cerradas y que se puede salir solamente bajo estrictos permisos, bajo estrictas condiciones. Estuvimos eso sí hoy día en la mañana en el aeropuerto Arturo Merino Benítez preguntándoles a la gente que iban a viajar el día de hoy por qué motivo, cuáles eran los permisos necesarios que necesitaban. Algunas personas lograron sortear todos los pasos que hay que llegar para abordar el avión de forma correcta. Sin embargo, hubo un caso en particular que nos llamó la atención de una persona que no contaba con todos los permisos necesarios y perdió el pasaje que tenía al exterior del país. Tenemos todos esos testimonios de las personas que nos daban los detalles del momento que iban a viajar y los motivos también que los llevaban a salir del país. Tenemos esas declaraciones de todos esos pasajeros. Escuchemos. Vacaciones, vacaciones invierno, aprovechamos ahí ya a despejar un poco el encierro que durante todo este primer semestre. Ya las niñas están de vacaciones, entonces aprovechamos de que se nos dio la oportunidad y después salir a vacaciones. A Madrid no me dejaron. ¿Por qué no la dejaron? Porque no estaban los requerimientos bien especificados. En Iberia no dejan pasar a la niña sobre 12 años sin vacunación. Y en consulado hay una explicación que dice que sí puede pasar sin vacunación pero con PCR negativo y no nos dejaron. Bueno, hay que acreditar efectivamente la necesidad del viaje. Es decir, no basta simplemente el solo hecho de querer viajar. Y en este caso, en mi caso puntual, sí es por un tema de enfermedad de una familia. Si usted efectivamente necesita viajar y para que pueda hacerlo de forma exitosa, recordarle a todas esas personas que solamente hay cuatro motivos particulares para que ustedes, bajo este cierre de fronteras, puedan salir del país. El primer motivo que existe para que usted pueda justificar esta salida es que vaya a realizar actividades que son fundamentales para el funcionamiento del país. Un segundo motivo que sea por motivos humanitarios. En tercer lugar, que sea por motivos de salud, que usted se vaya a hacer un tratamiento fuera del país y que necesite estar en el exterior. Y por último, que usted no tenga fecha de regreso al país y por eso no tenga el pasaje de vuelta, entonces usted se tenga que quedar también en el exterior. Estas 11 personas que fueron detenidas durante estos últimos días entonces trataron de sortear estos requisitos, trataron de aplicar estos requisitos, pero no les funcionó y ya declararon que durante las próximas horas deberían de pasar a control de detención y si fueran declarados culpables, también ser sancionados por esta fraude que habrían cometido al tratar de entregar estos permisos que estaban editados.